Ya tenemos un buen número de conectados, la clase se está grabando y les damos una bienvenida a todas y a todos los presentes a este taller de lengua de señas. Este sería ya nuestro tercer taller del año y quiero invitarles primero que nada en lo posible abrir sus camaritas durante las clases porque tenemos de vez en cuando tenemos conexión también con un profesor sordo que va a estar con nosotros durante las clases y como él no nos va a escuchar entonces él nos va a ver la cara, va a ver lo que estamos haciendo y nos va a decir de repente mira esto hácelo así o acá nos va a ayudar para poder aprender mejor la lengua de señas. Y otro detalle también, como la lengua de señas tiene una característica que es visual, entonces necesitamos esto de la interacción de las cámaras para poder ver cómo está funcionando el aprendizaje de la lengua de señas. Bien, vamos a ver inicio, me presento, mi nombre es Eduardo Ríos, yo trabajo con el Departamento de la Discapacidad, quien organiza este taller que ya hace un par de años que se está haciendo, abierto a la comunidad de Los Ángeles y este taller tiene el objetivo de poder proveer los elementos básicos, fundamentales para iniciar ya la construcción del aprendizaje en la lengua de señas. Elementos básicos que les van a ayudar a tener permanente en el tiempo el aprendizaje de la lengua de señas, porque ocurre que a veces cuando uno hace un curso por aquí y por allá, después pasa un tiempo y dice mira he hecho tantos cursos, me he encontrado con tanta gente que dice he hecho tantos cursos de señas y después se me olvida y dice ¿por qué no practico? Como pasa con cualquier cosa que nosotros aprendamos, si no la practicamos se va perdiendo, pero en este caso lo que queremos tratar de dejar es algo que les quede duradero en su mente, independiente de si practican o no, que puedan comprender muy bien cómo piensa una persona sorda. Esa es parte de este taller y que les va a ayudar a ustedes, estén donde estén, a poder tener un grado de comunicación con personas con discapacidad auditiva. Yo trabajo con la municipalidad, como les decía, el departamento de la discapacidad, la idea es que Los Ángeles sea una ciudad más inclusiva y parte por nosotros. parte justamente por nosotros en poder desarrollar esto. De hecho, esta clase de hoy día, la clase de hoy, tiene cuatro temas que vamos, tres temas que vamos a analizar. Uno tiene que ver con la inclusión, la visoespacialidad y la visogestualidad de la lengua de señas, la mímica y los clasificadores. Ahí hay cuatro elementos que vamos a conversar hoy día. La primera clase es teórica, pero yo les diría que es la más importante de todas. Así es que qué bueno que estén desde la primera clase. Otro taller importante, este taller tiene ocho sesiones y a todos los participantes se les extiende un diploma de participación. La clave está en que por lo menos estén presentes en seis de los ocho talleres que vamos a tener. Si por alguna razón no pueden asistir a uno, pueden ver también las grabaciones de la clase que van a estar disponibles. Después les voy a aplicar cómo? Para que ustedes puedan también acceder a ella y vamos a estar dando algunos ejercicios para practicar, para tareas para la casa, para que ustedes sigan aprendiendo. Ahora quiero que me cuenten un poquito de todas las presentes. Tenemos total, tenemos 21 conexiones. Cada una tiene una razón por la cual se quiso registrar para este taller. Entonces, en la medida que ustedes me cuenten qué es lo que ustedes hacen, qué es lo que les gustaría saber de la lengua de señas, vamos a poder canalizar el aprendizaje de manera que sea práctico para ustedes. En talleres anteriores hemos tenido personas que trabajan en el ámbito de la educación, otro en la parte de la construcción, en la parte de la salud, médicos, hemos tenido dentistas, hemos tenido enfermeros. Entonces, cuéntenos más o menos en qué ámbito ustedes trabajan para poder así canalizar. Así que les cedo la palabra, chiquillas. Soy todo oídoso. ¿Quién se atreve? Hola. Ángela, muy bien. ¿Te escucho ya? Ángela. Ya. Mi nombre es Ángela, soy trabajadora social y generalmente trabajo en el área de salud. Ya. En CESFAM y también he estado en el complejo asistencial Víctor Ríos Ruiz, realizando reemplazos generalmente. Y me ha tocado igual atender personas sordas y he topado ahí con esa dificultad, pero ellos siempre van acompañados de otra persona. Entonces, igual por inclusión, considero que es importante aprender lengua de CESFAM. Muy bien. Felicitaciones, entonces, por la decisión, ¿cierto? Trabajadora social. Mira, aprovechamos, vamos a ir aprovechando, tiro a meter alguna seña, ¿eh? Mira. Bien, si colocamos nuestra mano, vamos a hablar de dos manos. Mano pasiva, la mano con la que no escribimos, y la mano activa con la que hacemos casi todas las cosas. Entonces, nuestra mano pasiva la vamos a cerrar así como un puñito, la mano activa también, y las vamos a colocar, la mano activa, arriba de la mano pasiva. Ahí, eso. Y le vamos a dar solamente movimiento a la mano activa. Eso significa trabajo. Ahora, social. Vamos a colocar ambas manos con el dedo índice, ahí levantadito. Lo vamos a cruzar, así, tal como se ve aquí, ¿eh? Ahí, ya. En forma horizontal quedan los deditos. Y vamos a dar este movimiento, como haciendo un círculo. Esto es social. Entonces, Ángela Arevalo Gutiérrez es trabajadora social. Ahí está la primera seña que ella ya sabe cómo se vive en su profesión. Bien. ¿Alguien más? ¿Quién más nos quiere contar algo? Por acá, Maribel Zapata. Maribel, ya Maribel. Sí. Tengo problemas con la cámara, así que pido las disculpas pertinentes. Ok. Bueno, yo soy técnico en trabajo social. Trabajo en el área de educación. Y me motiva a participar en este curso para obtener mayores herramientas. Y si bien en el colegio no tenemos niños con problemas que no escuchen, me gustaría tener las competencias. Y si en algún momento llega al establecimiento, poder ayudarle y poder comunicarme con el menor. Muy bien. Técnico técnico y la otra parte ya la sabemos, trabajo social. Y ahí tenemos a alguien más. Muy bien, excelente. Lo que estás haciendo, ¿cómo era tu nombre? Maribel. Porque justamente es algo que se requiere también en la, sobre todo en el ámbito de la educación. El poder saber comunicarse en lengua de señas. También estaba levantada la mano por Ina Brevis hace poquito, ¿cierto? Quería comentarnos también ella. La escuchamos. Está con seis sonidos. Para que active su sonido. Vamos a ver. Ahí te envío un avisito para que puedas activar tu sonido. Activar audio. Ahí sí. Ahí sí. Hola, mi nombre es Ina Brevis. Y mi profesión es trabajadora social. Bueno, no me desempeño en el área social. Estoy en el área de alimentación. Me ha costado un poco encontrar trabajo. Y mi problema es que tengo hipoacusia. Entonces eso me ha motivado para poder aprender el lenguaje. Ok. Por eso estoy motivada para aprender. Qué bien, excelente. Entonces va a ser una herramienta que te va a permitir también mejorar tu nivel de comunicación. Por lo menos la parte auditiva. ¿Y usas audífono o sí? Sí. En este momento uso audífono. Porque si no usara audífono escucharía muy bajo. Ya. O sea, casi la nada misma. Entonces me ayuda a actuar el audífono. Correcto, sí. Qué bien. Yo pienso que a lo mejor puede ser eso un impedimento para encontrar empleo como trabajadora social. Puede que sí. Va a depender. Va a depender también de las herramientas que logre adquirir. Porque dentro del trabajo social, como su nombre lo indica, hay que atender a toda persona. ¿Cierto? Dentro de la sociedad. Y dentro de la sociedad hay muchas personas que tienen algunas dificultades para comunicación. Y esto, y la lengua de señas, no solamente sirve para la comunicación con personas sordas. Cuando hay alguien que tiene, por ejemplo, un grado de discapacidad intelectual, por ejemplo, como el síndrome de Down, o tiene dificultades para comunicarse. Hay un elemento de nuestra comunicación que es el lenguaje no verbal. ¿Cierto? Y dentro de las lenguas de señas, también está incluido este elemento para verbal. ¿Cierto? Hablamos de lo verbal dentro de la lengua de señas, que son las señas propiamente tal, las señas oficiales del idioma que se está usando. Pero también hay elementos no verbales, que justamente es parte de la clase de hoy día, donde se habla de la visoespacialidad. Ahí tenemos la mímica, tenemos los clasificadores. Y el aprender lengua de señas automáticamente nos lleva a conocer estos elementos que los utilizamos para comunicarnos. De hecho, vamos a hablar un ratito más acerca de eso. Así es que te felicito, Corina, por haberte inscrito y esperamos que esto te pueda ayudar también a aumentar el nivel de comunicación o interacción con otras personas. Y también por posibilidades de trabajo futuro. Van a preferir un trabajador social que se paseña a uno que no se paseña. ¿Cierto? Sí. Va a ser mejor. Porque va a dar un mayor rango de atención. Bien, ¿alguien más que quisiera comentarnos de dónde se desempeña? ¿Cuál es la razón por la cual está en este taller? ¿Cómo podemos contribuir? Danitza. Danitza Ordenes también. Levantan su manito. Hola a todos. Hola, hola. Mi nombre es Danitza Ordenes y soy psicóloga. ¿Sicóloga? Estoy desempeñando en el área educacional y por eso creo que esto es muy importante para mí. Muy bien, Danitza. Excelente. Esta partecita. Y vamos a hacer este movimiento sobre la cabeza aquí. Como que no estamos sin tocar en la cabecita, la frente, vamos a hacer ese movimiento. Esa es la seña para psicólogo o psicóloga. Entonces, agregamos ligotito si es un psicólogo o agregamos un arito si es una psicóloga. Y este movimiento alternado viene de una seña que es para hablar del cuidado. Cuando protegemos algo. Cuando le decimos a alguien, cuídate, ¿cierto? Después, ha sido un gusto verte, cuídate. Ya. Usamos esta seña, fíjense. Hacia adelante. Hacia la persona. Cuidarte. Cuídate. Pero aquí en este caso es el cuidado de la mente. Por eso que es aquí. El psicólogo le cuida la mente al paciente. De ahí viene la seña. Qué bueno que te has inscrito también, Danitza, para este taller. Te va a servir bastante la información. Veo también algunas perscaritas conocidas. Jocelyn Rivas, que nos hemos encontrado en clases de psicopedagogía. ¿Cierto? Pero un poquito vamos a bajar el sonido acá. Y así es que qué bueno que estás también en el taller. ¿Alguien más antes de iniciar entonces el aprendizaje de hoy? ¿Alguien que nos quiera comentar sobre las razones por las cuales, o lo que esperarían, por ejemplo, de este taller? A ver si les podemos ayudar. Hola, ¿yo por acá? Sí. Carolina. Hola. Sí, yo soy Carolina. Perdón, yo estoy con la cámara apagada porque justo me tocó que me voy trasladando. Estoy en Santiago, estoy trabajando acá. Cuando me entrevistaba yo en Los Ángeles. Y trabajo en el área de la construcción. Entonces me ha tocado, llevo varios años trabajando en la mitad de la empresa, llevo más de 15 años. Y me ha tocado en dos ocasiones que hay maestros que son sordomudos. Y nadie los comprende. Entonces eso me motiva a que si me vuelve a pasar o vuelve a llegar a alguien con esa discapacidad, que se pueda sentir entendido por alguien y recibir las instrucciones adecuadamente. Correcto. Uf, excelente. De hecho me tocó hace unos años atrás, ¿cómo se llama? Apoyar a una persona sorda en... Justamente en esto. Estaba estudiando técnico en construcción esta persona sorda. ¿Saben cómo se dice construcción? Mire, vamos a colocar ambas manos con el dedito índice medio juntitos. Como si fueran dos palitos ahí. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a juntar... Las yemas de los dedos se juntan así. Y luego hacemos un intercambio al otro lado. Entonces vamos a hacer esto, pero como que va hacia arriba. Ese movimiento. Eso significa construcción. Es como cuando pegamos las serchas del techo. Que se juntan las partecitas de las serchas para ir creando la estructura. De ahí viene la seña. Entonces ya hemos aprendido. Harta seña, fíjense. Aprendimos cómo se decía trabajo. Aprendimos cómo se decía social. Cómo se decía técnico. Psicólogo. Construcción. Harta cosita. Pero, denme un segundito. Me parece que tengo que enviar el link de esta clase para que se conecte, si es posible, nuestro amigo sordo que está preguntándome. Discúlpenme el cachito aquí. Para enviarle el link. Ya, ahí sí. Ahí sí. Ya. Seguimos entonces. Disculpen la interrupción. Entonces, lo que acabamos de comentar es que hemos aprendido algunas señas. Pero, en realidad, la clave para aprender lengua de señas es no aprender primero las señas oficiales de la lengua de señas chilena. ¿Cómo es eso? Lo que ocurre es que toda lengua de señas se considera un elemento... Toda lengua de señas tiene una característica que es visoespacial. Visual y espacial. Se funciona... Podríamos decir que este es nuestro cuadro de diálogo. Este es el cuadro de diálogo donde nosotros nos comunicamos. Pero este cuadro de diálogo no solamente tiene una esquina acá, una esquina acá, aquí abajo, abajo, sino que también tiene hacia adelante. Esto es como un cubo 3D donde podemos colocar información. Y la información no son palabras. Cuando hablamos de lengua de señas dejamos de pensar en palabras. Comenzamos a pensar en imágenes. Esa es la clave. Pensar en imágenes. Entonces, ¿y eso cómo se dice visoespacialidad dentro de lengua de señas? Vamos a hacer la letra B y vamos a hacerlo así. Como que va y viene. Porque trabajamos con lo visual que es que va, viene, que está aquí, en todas partes dentro de este espacio. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si yo hablo de una casa, yo puedo dibujar una casa, me la imagino en este lado. Aquí en este lado hay una casita. Y si me imagino una escuela cerca de esa casa, la escuela tiene que estar por aquí más o menos. Que también tiene techo, ¿te fijas? Esta es una escuela. Esa es la señal para escuela. Entonces, aquí hay una escuela y aquí hay una casa. Y si yo digo que los niños van a la escuela, entonces tengo que hacer que los individuos, que son los niñitos. Esta es la señal para niños. Y yo me lo imagino que están aquí en la casa, ¿cierto? Hay uno, dos, tres. Son chiquititos, porque son más bajos que mí. Todos estos niños, que ahora los voy a dibujar con mis dedos. Hay cuatro niños aquí. Van en dirección hacia donde está la escuela. ¿Se fijan? Estoy colocando elementos. Los niños, la casa, la escuela, los niños, los cuatro niños, y que se mueven en esa dirección. En lengua de señas, los elementos tienen una ubicación y esa ubicación se va a cambiar de acuerdo con la acción que realizamos. Entonces, primer elemento, vamos a hablar de dos cosas. De la lengua de señas chilena, que es lo que nosotros vemos en el recuadro, en la televisión, el intérprete hablando, ¿cierto? O sea, poniendo las manitos. Pero también está un elemento anterior a eso que se llama la lengua de señas natural. La forma de comunicación base sobre la que está apoyada la lengua de señas. Todas las lenguas de señas del mundo. Ahí se está conectando con nosotros Eduardo Bavondes, que aprovechamos de mencionarse. Esto es nuestro amigo sordo. Ahí lo vemos conectado. Va a estar con nosotros durante las clases. Ahí nos va a esperar. Entonces, como dijimos, la lengua de señas, a todo esto lengua de señas, vamos a decir L, la letra L, le damos una base. Esta es la lengua de señas. Y es chilena. Un charlito en el corazón. Una estrellita en el corazón. Entonces, la lengua de señas chilena. La lengua de señas chilena, antes de ser lengua de señas chilena, es lengua de señas hacía secas. Y como tal, tiene dos elementos, tres elementos claves. Tres elementos claves. ¿Cuáles son los tres elementos? El primero es lo que acabamos de comentar. El uso espacial de los objetos. Todo objeto se puede dibujar con las manos. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, tengo un vaso, una taza, o en este caso un recipiente con agua. ¿Cómo ustedes lo dibujarían con sus manos? ¿Cómo lo dibujamos con las manos? Ya, ahí Ángela está haciendo, cierto, que tiene, como que está tomando, cierto. Ahí, lo tenemos tomado y nos queda la mano con esa forma, redondita, cierto, ahí redondita. Ya, entonces ya tenemos que, que un objeto, sin decir que se llama jarro, vaso, o lo que sea, tiene esta forma en nuestras manos. Estamos describiendo la forma de un objeto. ¿Este objeto está en el aire? En este momento, sí. Pero lo estoy tomando con mi mano. Pero yo lo podía colocar sobre una mesa. ¿Y cómo es una mesa? Una mesa es plana, cierto. Y podría representar lo plano de la mesa con la otra mano. Aquí tengo la forma plana de la mesa. Entonces, y en esta mano tengo el vaso, entonces, ahí. O al revés, ahí. ¿Cierto? Ahí está. Esto me parece mejor porque la mesa es más larguita. Y esto podría representar como un platito o una bandeja. Entonces, mejor ahí. Ahí tenemos encima de la mesa un vaso. ¿Te fijas? Un vaso. Ahora este vaso, yo puedo... ¿Qué es lo que tiene adentro? Tiene agua. Hay una seña oficial para decir agua. Coloquemos nuestra manito así. Y ahora hacemos este movimiento. Así, agua. Agua. Vamos a incluir aquí a Eduardo para que él también pueda participar con nosotros. Lo vamos a destacar para todos. Para que esté aquí con nosotros. Ya. Ahí está. ¿Ahí Eduardo me ve? ¿Me ve? Correcto. Ya, ahí estamos con Eduardo en la conexión. Entonces, le vamos a preguntar a Eduardo cómo se dice agua. Vamos a preguntarle el profesor. La palabra. Agua. ¿Cómo se dice? Ya. Ahí está. ¿Se fija? La mano estiradita. Ya. Háganos con él. Vayan imitando, ¿cierto? Agua. Correcto. Y aquí comenzó a hacer una serie de cosas, Eduardo. Si ustedes se fijaron. Hizo como que abrió una latita. Que tomó un vasito, etc. Entonces, vamos a descifrar todo esto que acaba de decir Eduardo. Dijo primero. Dijo agua. Que es la seña oficial. Una sola seña oficial. ¿Y qué es lo que además hizo? Tomó un objeto. Este objeto luego le dio un movimiento. Entonces, estamos hablando de tomar agua en un vaso. Fíjese en español. Decimos tomar agua en un vaso. Con un vaso. Y se enseña solamente. Dibujamos un objeto. Le dimos movimiento a ese objeto. Y antes dijimos que tenía agua. Ahora, si yo digo, por ejemplo, que este objeto tenía cerveza. Preguntémosle a Eduardo. ¿Cómo se dice cerveza? ¿Cómo se dice cerveza? Ya. Y aquí incluso me dijo la marca de la cerveza. Ya. Usó una seña que es amarillo. Por el color. Y luego hizo el dibujito de la cerveza cristal. Entonces, ya. Esa es la marca de Eduardo. Entonces, ya. Entonces, imaginemos entonces. Decimos, aquí vamos a hacerlo diferente. Con esta mano vamos al tarrito. Ya no es una taradita. No es un vasito, sino con un tarrito. Le sacamos la latita, ¿cierto? Y ahora decimos amarillo. Y tomamos un tarrito de cerveza. ¿Se fijan? La única seña. La única seña que dijimos fue amarillo. Y lo demás fue graficar con nuestras manos el objeto. Y luego ese objeto dar una acción. Que sería. ¿Qué acción sería esa seña? ¿A quién me podría comentar eso? Beber. Correcto. Beber. El verbo beber. Entonces, yo. Si tomo un vasito de agua. Agua. Beber. Si yo tomo una cerveza, ¿cierto? Beber. Si yo digo leche. Beber leche. Entonces, vamos a preguntarle a Eduardo nuevamente cómo se dice ahora leche. Esa es la seña para leche. De la vaca, dice. Le está sacando la leche a la vaquita. ¿Cierto? Correcto. Y luego hizo así, porque tiene cachito, tiene cuerno, la vaquita. Entonces, ahí está. Entonces, leche de vaca en un vaso beber. Ahí está. Y fíjense lo que acaba de hacer. Nuevamente ahora, aquí Eduardo hizo otro, usó dos clasificadores. Estos son descriptores de formas. Con una mano tenía un vaso y con la otra hizo así. ¿Qué podría representar eso? En esta forma. Alargadito aquí y con un pitutito para arriba. ¿Qué podría ser? Un jarrón, un recipiente. Correcto. Podría ser una botella, ¿cierto? Que tiene un cuerpo más grueso y luego más finito. Ya, aquí estamos entonces nuevamente usando este elemento. El primer elemento de la lengua de señas que son los clasificadores. Esta palabra ya se la tienen que grabar. Clasificadores. ¿Qué es lo que son los clasificadores? Los clasificadores son descriptores de formas, de objetos, animales, cosas. Cualquier cosa que es visible se puede dibujar con nuestras manos. Y esos son los clasificadores. Entonces, en este caso, dijimos que un vaso, tenemos aquí un vasito que es de esta altura. Así, puede ser una botella y que tiene un cuerpo y una puntita. ¿Se fijan? Si tuviéramos que dibujar entonces con nuestras manos, por ejemplo, un computador. ¿Cómo es un computador? Un notebook. A ver, ¿cómo lo podríamos dibujar con nuestra mano? Ya. Correcto. Aquí Ángela está diciendo que tiene una forma así como cuadradita. Correcto. Rectangular. Y que se usa así. Ya. Aquí combinamos dos elementos. Dibujó la forma. Y luego dijo que hay una acción que se hace con esto. Entonces, separemos bien las cosas. Una es la forma y la otra son las acciones. Entonces, en este computador podríamos decir que es así, ¿cierto? Luego que tiene, fíjense, tiene dos hojas. Y una se abre. Abrir. Y luego cuando se abre, la acción es escribir. Entonces, para todo eso usamos para decir computador o notebook. Cuadradito. Se abre. Verbo abrir. Y luego escribir. Y ya estamos diciendo computador. Son varias señas para decir una palabra en español. Por lo tanto, tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que una palabra en español es igual a una seña. En lengua de seña chilena. Muchas veces tenemos que recurrir a esto. A la mímica. A los clasificadores. A dibujar los objetos con las manos. Para describir una sola cosa o una sola palabra de español. Así que ese punto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a tomar otro ejemplo. Una pelota. ¿Cómo es una pelota? A ver cómo la dibujamos con nuestras manos. Ahí tenemos una pelotita, ¿cierto? El barro me está diciendo que, disculpe que está con problemas con la subconexión. Ya. Una pelotita es así. Puede ser una pelota de fútbol. Pero, ¿cómo sería una pelota de tenis? ¿Es igual? ¿Cómo hacemos la diferencia entre una pelota de fútbol y una pelota de tenis? Ya. Aquí estoy viendo que colocan la manito así, ¿cierto? Correcto. Porque es más chiquitita. Ya. Y una pelota de ping-pong. ¿Es igual que una pelota de tenis? Más chiquitita, ¿cierto? Creo que cuando la tomamos se puede tomar así, con los deditos. Hasta podría ser un huevito también. Ya. Y si dijéramos, por ejemplo, una polquita. ¿Es así? Es más chiquitita todavía, ¿cierto? Es así. Ya. Se fijan, fuimos cambiando de esta forma, a esta forma, a esta forma y a esta forma. Todos estos son clasificadores. Por lo tanto, los clasificadores son descriptores de formas, de objetos, animales o cosas, para identificar el tamaño, la posición en que se encuentran y también describir las características físicas, ¿cierto? Ciertos cuadrados, redondo, triangular, etc. Por ejemplo, hablamos del pan. Una ayuya. ¿Cómo es una ayuya? A ver. ¿Cómo sería una ayuya? Redondita, ya. Correcto, ¿cierto? Ahí está la ayuya, está redondita. La forma redondita, ¿cierto? Y se la vista de esta perspectiva, pero si la vemos ahora, yo la coloco frente a mí y se ve como delgadita, ¿cierto? Entonces, ya. Podríamos decir que tiene dos perspectivas. Es redonda y es así de flaquita. Y ya tenemos una ayuya. Podría ser una... También podría ser una tapa de un frasco. Entonces, ¿cómo hago la diferencia? Ya lo vamos a explicar. Pero ya sabemos que tiene la forma... Muy bien lo que hizo Corina. Ahí hizo como que está... Le dio acción. Entró a un segundo elemento que ahora estamos utilizando. Objetos. Que le estamos describiendo la forma. Luego le damos acción. Y ahí creamos un nuevo elemento que son los verbos. Fíjense. Cuando a un objeto le damos movimiento, automáticamente creamos un verbo. En este caso, el verbo cerrar o abrir. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo quiero decir cerrar el frasco, entonces digo... Ahí quedó cerrado. Ahora si digo que el frasquito hay que abrirlo. ¿Cierto? La forma del frasquito. Y me quedó la tapita en la mano. ¿Se fijan? Ahora hablamos... Estábamos hablando de ayuya. La ayuya dijimos que es redondita. Y así flaquita. ¿Cómo es ahora un pan amasado? ¿Es igual? También es redondito. Pero si lo vemos de la otra perspectiva es como un poquito más esponjocito y gordito. ¿Cierto? Entonces, todas las cosas tienen un alto, un ancho y eso es lo que tenemos que dibujar con nuestras manos para describir los objetos, los conclasificadores. Entonces, por ejemplo, un pan de completo es muy distinto. ¿Cómo es un pan de completo? Un pan covigo que le dice. ¿Cómo es alargadito? ¿Alargadito? ¿Así más o menos? Correcto. Ahora, ¿cómo sería un pan de hamburguesa? ¿Una característica del pan de hamburguesa? ¿Es redondito? ¿Es gordito? ¿Es esponjocito? ¿Qué más tiene un pan de hamburguesa para hacerlo distinto a un pan amasado? ¿Una semillita? Ya. ¿Semillas? Claro, ¿cierto? ¿Y de qué tamaño son las semillas? Pequeñísimas. Chiquitita, ¿cierto? Así, chiquitita, la estoy dibujando ahí con la manita. Entonces, fíjense lo que voy a hacer para describir un pan de hamburguesa. Redondo. Espojocito. Y ahora esto lo voy a convertir en esta mano pasiva. Este va a ser el pancito. Y con la mano que me queda voy a dibujar las pequeñas cositas que tiene puesta encima. Todo eso para decir que es un pan con semilla. Fíjense. Y cualquier sordo me va a entender que es justamente eso. Pero pudiera ser de que esto sea una almohadilla que tenga una manchita, una pintita. Entonces, aquí necesito ya, para ser más específico, la seña oficial para pan. ¿Y cuál es la seña oficial para pan? Fíjense. Ambas manos, juntamos ambas manos, las colocamos así. Así. Esta partecita aquí, de los nudillos y las coyunturas, juntas. De ahí. O falange, que sea. Y vamos a abrir hacia acá. Vamos a hacer ese movimiento. Abrir. Esa es la seña para pan en Chile. Pan. Pancito. Entonces, fíjense. Sabiendo la seña oficial, decimos la seña oficial y luego comenzamos a graficar la forma del objeto. Pan redondo, flaquito, es una lluvia. Pan redondo y esponjocito, puede ser un pan amasado, ¿cierto? Que se hace así. Pan alargadito, el pan de completo que se come así. Pan de molde y que se corta así. ¿Se fijan? O pan redondo y esponjocito que tiene cositas. Ya sabemos que es el pan de hamburguesa. Entonces, la descripción es clave. Si yo solamente dijera la seña pan. Ah, pan se dice así. No me indica nada más que es un pan. Pero los clasificadores me ayudan, dentro de la lengua de señas, a describir las características del objeto con el cual estamos interactuando. Y eso crea otro punto, que es el segundo elemento clave de la lengua de señas, que es la mímica. Que si yo digo, por ejemplo, no es lo mismo comerse un sándwich que comerse un completo. ¿Cómo nos comemos un sándwich? A ver. ¿Cómo se comete a un sándwich? Ya. Ahí está, ¿cierto? Estamos usando la forma del sándwich, ¿se fijan? Y la acción es, llevamos a la boca y comemos. ¿Y un completo? Ya, ¿cierto? Ya sabemos que es diferente, ¿cierto? Ahí, hasta la mano la colocamos distinta, ¿se fijan? Entonces, aquí hay un punto clave. Las acciones en lengua de señas se ven modificadas dependiendo del objeto con el que interactuamos. Yo puedo decir, fíjense, la seña oficial para decir comer, el verbo comer, es así. Juntamos nuestras manitos, todos los dedos juntitos y hacemos esto hacia la boca. Comer. Esto es comer. Entonces, fíjense, voy a decir comer un sándwich. Comer un completo. Pero si yo omito la seña oficial comer, no la uso, la dejo de lado y solamente hago la mímica. ¿Se entiende igual o no? Se entiende y se entiende como que no necesitamos la seña comer. Comer. Eso nos ayuda a entender lo siguiente. Que si nosotros quisiéramos aprendernos todos los verbos, prácticamente, de lengua de señas, los verbos expresados de forma natural, tenemos que usar mímica. Si yo les digo, por ejemplo, barrer, ¿cómo barrerían? ¿Cómo hacemos la mímica de barrer? Pintar. Ah, sí, ¿cierto? Ya. Pintar. Imaginemos que estamos pintando la casa. Ya, ¿cierto? Estamos pintando. Martillar. Escribir. Ya, correcto. ¿Se fija? Amasar. Amasar. Ojalá los que saben hacer pan amasado. Eso, ¿cierto? Ya. Planchar. Eso, ¿se fijan? Y si no han ido a ningún curso, ¿cómo se lo saben? Porque esto se expresa de manera natural. ¿Se fijan? Entonces, dentro de la lengua de señas natural, o sea, la forma natural como se comunica una persona sorda, independiente del léxico de la lengua de señas de su país, tiene este elemento básico. Estos dos elementos básicos que hemos mencionado. Primero, los clasificadores. Dibujar con nuestras manos los objetos. Segundo, la mímica. Graficar acciones con nuestro cuerpo, con nuestra expresión facial. Y todo eso se traduce, la mímica, en verbos. Entonces, fíjense ahora, vamos a usar clasificadores y acciones, o le vamos a dar movimientos a estos clasificadores, y vamos a generar algunas señas. Aquí tenemos el piso, el suelo. Puede ser una calle, puede ser un camino, ¿cierto? Porque es como alargadito, ¿cierto? Y es plano. Y aquí vamos a colocar dos piernas, que pueden representar las piernas de un ser humano, ¿cierto? Ahí está parado un ser humano, una persona. Entonces, estamos diciendo que esto que acabamos de hacer aquí es solamente el suelo y una persona de pie. Nada más que eso. No estamos diciendo nada más que eso. Pero ahora, si a uno de estos elementos yo le doy movimiento, voy a generar un verbo. ¿Qué verbo será? Caminar. Caminar, correcto. ¿Se fijan? Ya. Ahora, dijimos en un comienzo que la lengua de señas es visoespacial. Ahora, vamos a cambiar entonces esto. Voy a dar una inclinación. Y el terreno ya cambió. El mismo movimiento. ¿Qué es lo que sería? ¿Qué verbo podría ser? Subir. Subir, correcto. Muy bien. Cambiamos la inclinación. ¿Y ahora? Bajar. Bajar. Ya. Y ya tenemos, mire, aprendemos el verbo subir, bajar, caminar. ¿Y este? Correr. Correr, ¿cierto? Correr. ¿Y este? Saltar. 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 Todos los verbo que ya sabemos ya. Sabemos el verbo correr, caminar, saltar, subir, bajar. Ahora, dijimos que la lengua de señas es visoespacial, pero también visogestual, que trabajamos con nuestra expresión facial. Fíjense, voy a decir, subir. Ahora, mírenme lo que voy a hacer con mi cara. ¿Qué idea le transmitió? Subir con cansancio, cansado. Claro, ¿cierto? Y puede que sea difícil, como que el camino está como, está complicado, ¿cierto? Y aquí, bajar rápido, bajar rápido, siento como contento. Entonces, la expresión facial, combinada con los elementos gráficos, con los clasificadores, nos transmiten muchas cosas más de las que eso solamente sería una seña suelta. Si yo hablara en español señado, fíjense lo que iba a decir, español señado, diría, caminar, caminar una subida difícil. Palabras, palabras, palabras. Pero en señas sería solamente eso. Entonces, lo que vamos a aprender en este taller, las primeras clases, va a ser eso. Cómo utilizar estos elementos claves, que sería la mímica, expresión facial, corporal, acciones. Cómo sería usar los elementos gráficos como los objetos que dibujamos y darles acción. Con nuestra expresión facial también, para transmitir ideas como los verbos, los sustantivos y también darle vida a la comunicación. Así que eso es como un pequeño adelanto de lo que vamos viviendo en esta clase. No va a ser solamente entregarles vocabulario, que es el típico error que cometemos cuando aprendemos señas. Aprenderme 100, 200, 300 señas y después, cuando llega el momento de conversar con la persona sorda, la persona sorda mueve las manos para allá y para acá, hace cosas aquí adelante y no hace cosas con su mímica. Y uno se queda pensando, el profesor no me enseñó eso, no me enseñó esa seña. Claro, porque no está usando la seña específica, está usando un clasificador y está usando una mímica la persona sorda. Entonces, por eso es que es importante aprender a pensar, no en palabras, sino en imágenes. Recordemos que una persona sorda, como nunca, sobre todo si es una persona sorda que nació sorda, nunca ha escuchado, ellos no tienen acceso al fonema, como se escucha una palabra. Por lo tanto, cuando llegan al colegio y quieren aprender a escribir, aprender español, se les hace muy difícil, muy cuesta arriba, porque la conexión de nosotros como oyentes, un fonema con un grafema, lo conectamos a nuestra cabecita y eso nos queda grabado. Pero la persona sorda nunca escuchó el fonema. Solamente ve el grafema y no lo asocia con un sonido, pero sí lo puede asociar con un objeto que él ha visto en su vida. Por ejemplo, si yo le hago a un niño, ¿cierto? Eso, va a saber que es un vaso. Le coloco un dibujo de un vaso a un niño sordo. Y luego le enseño la letra B-A-S-O, va a asociar el dibujo con la palabra. A diferencia del niño oyente que asoció el sonido de la palabra vaso con la forma como se escribe. Es diferente la forma de acceder a la información de la persona sorda. Por lo tanto, tenemos que usar en este caso la palabra clave que mencionaba al comienzo, la empatía. Ponernos en el lugar de la otra persona. En otras palabras, es tomar nuestro cerebro. Tomar el cerebro de la persona sorda y hacer un intercambio. Eso podríamos usarlo como empatía, aunque no digo que es la seña oficial, pero grafica eso. Intercambio de cerebro. O también usar el corazón, tomar el corazón, tomar el corazón de la otra persona y intercambiarlo para ver cómo siente. Se requiere empatía para poder comunicarse con personas sordas. Y los que trabajan en la parte de salud, sobre todo, ¿cierto? O también en educación, necesitamos ese elemento para poder aprender a comunicarnos con la persona que tiene esta discapacidad auditiva. Bien, eso sería, a grandes rasgos, lo que es esta clase, la primera clase que nos da una idea, pero que no solamente por ser teórica no aprendimos nada, porque hemos aprendido bastas palabras igual. A ver, ¿qué palabras se acuerdan? ¿Qué señas aprendieron? A ver, ya, trabajo, ¿qué más? Social, ¿qué más se aprendieron? Técnico, trabajo, social, psicólogo, construcción. Psicólogo, construcción, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué es lo que era esto? Agua. ¿Y esto? Vaso. Tomar. Tomar, ¿cierto? Beber. ¿Qué es lo que era esto? Pan. Pan, ¿cierto? Muy bien. ¿Una pelota? ¿Cómo es la pelota? Grande, con las dos manos, redonditas. Ya. ¿Verbo barrer? Barrer. Barrer. Verbo escribir. Mover la mano. Justamente. Fíjense, aquí hay un detalle, antes que nos quedan un par de minutitos. Bueno, si yo digo, escribe en el computador. ¿Aplicaría escribir así? No. Porque en el computador nosotros no escribimos así. Movemos los dedos teclando. Teclando. Se fija eso. Entonces, volvemos a lo que les dije antes. Toda acción dentro de la lengua seña se ve modificada dependiendo del objeto con el que interactuamos. No es lo mismo escribir en un cuaderno o en una hoja que escribir en el computador. No es lo mismo lavar los platos que lavar una camisa. Los platos los lavamos así. Y la camisa la lavamos así. Se fija. Cambia. Entonces, pensar en que, ah, la palabra lavar la voy a ocupar para todo. La palabra escribirla. No. Una palabra en señas se va a variar en español dependiendo del objeto con el que interactuamos. Como dijimos, no es lo mismo comerse un sándwich que comerse un completo. No es lo mismo tomarse un vaso de algo que tomarse una latita de algo o una botellita de algo. Son cosas distintas. Se fijan. Entonces, eso ya nos va a ayudar a irnos preparando para sacarnos de la cabeza esta idea de que una seña es igual que una palabra. Pensemos en imágenes y eso va a ser para que la próxima clase ya vamos a ir viendo el abecedario dactilológico o el alfabeto de la lengua de señas. Les voy a adelantar algo. Nosotros tenemos con Eduardo en YouTube varios videos con información que les va a servir para ir repasando esto que hemos visto ahora. Pueden anotar, yo les voy a subir aquí en el chat, les voy a dejar escrito en donde está ubicada la página. es Signo Cultura. Ahí está todo. Toda la palabra, todo el nombre juntito. Signo Cultura. Ahí ustedes pueden, van a poder descargar, ver sus videos. Las mismas clases también van a estar disponibles ahí. Y información adicional que vamos a estar compartiendo. Aquí les voy a dejar el link para que... Ahí está. Ahí lo dejé en el chat. Es el canal. Lo ideal es que se puedan suscribir. Pues hoy día tuvimos, ¿cuántos son? Tuvimos 23 conectados. Por lo menos 23 nuevos suscriptores ahí para que reciban. Porque toda la semana estamos haciendo, casi toda la semana, haciendo videos nuevos y subiendo. Entonces, ahí ustedes se van informando. Pueden repasar las clases. Hay clases futuras también que están ahí más o menos adelantadas. Pero la próxima semana vamos a comenzar con el abecedario dactilológico. Así que apréntanse esa parte. Es súper importante. Cómo deletrear con nuestra mano nuestro nombre, el nombre de las palabras, de los objetos. ¿Para qué nos sirve esto? Ahí está explicado. Así que va a ser la parte de la siguiente clase. Junto también con los números. Los números dentro de lengua de señas. Bien. Eso sería por hoy. Los que no se han registrado que puedan colocar en el chat presente. Nada más. Con eso ya queda listo. Y les aprovecho de enseñar la última seña. La última seña es un gusto. Esto es gusto de verles. La siguiente. Nos vemos dos ojitos y dos ojitos que se encuentran. Nos vemos el siguiente jueves. Nos vemos el siguiente jueves a las cinco y media. Eso. Listo. Espero que les haya gustado la clase y cualquier pregunta que tengan, dudas, aprovechen de anotar ahí para que me hagan las preguntas en la siguiente clase o incluso ahí por el mismo YouTube pueden colocar en los comentarios y vamos, tenemos la respuesta para la siguiente clase. ¿Ya? Listo. Cuídense entonces. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias, profesor. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, amable. Ok. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.